en este caso para registrarnos le damos aquí a la derecha en registrarse y nos saldrán las condiciones del foro en este caso cuando las leáis le dais a estoy de acuerdo con las reglas aquí nos pide ya los primeros datos, en nombre de usuario tenemos que poner el link que queremos tener y en dirección de email nuestra dirección correcta porque nos va a enviar un email de confirmación para poder activar la cuenta en este caso vamos a poner la nuestra de informática para tontos y la confirmamos ahora la contraseña tiene que tener al menos 6 caracteres, podéis poner la que vosotros queráis que se va a quedar establecida de ahora en adelante y aquí ya pasamos a los últimos campos, seleccionamos el idioma y la zona horaria que tengáis es importante para que os pongan la hora real de donde ha posteado la gente en este caso la confirmación de registro nos pide una pregunta secreta que va cambiando es aleatoria para evitar el error, la contestamos simplemente le damos a enviar y nos envía automáticamente un correo para confirmar la cuenta nos vamos a nuestro correo habitual, el que tengáis vosotros esperamos a que nos llegue y aquí está, os llegará desde la dirección info arroba informática para tontos punto com a esta dirección podéis enviarnos todo lo que queráis también, preguntas, solicitudes, consejos, etc. vale, para activar la cuenta pinchamos en el link que pone aquí el enlace para activar cuenta y automáticamente queda activada nuestra cuenta y ya podemos empezar a postear para ello pues bueno, vamos a identificarnos ponemos nuestro usuario que es pruebas y su contraseña vamos a identificarnos bien, y ya estaríamos dentro en este punto pues ya podemos acceder a cualquiera de los foros excepto al de normas, que el de normas es solo de lectura y podemos empezar ya a preguntar o a compartir en este caso bueno, vamos aquí a presentaciones por ejemplo a nuevo tema y ya poniendo aquí el título de nuestro post y aquí el texto, podríamos presentarnos a la comunidad y empezar a formar parte de ella con esto espero que os haya quedado claro como registrados y espero que os gusten nuestros tutoriales muchas gracias y nos vemos en informaticaparatontos.com